Aparentemente, el cambio de mando del flamante electo gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, será celebrado con bombos y platillos en el distrito de Aguac de la provincia de Chupac, en compañía de personalidades nacionales e internacionales. El cambio de mando va a ser en el distrito de Aguac el 2 de enero, entonces vienen personalidades y por ello la población del distrito, en coordinación con sus anexos centro poblado, se están organizando para dar un buen recibimiento a todos los visitantes que van a llegar a este distrito considerado la belleza turística del Valle de Mantaro. Por ahí se corre el rumor que durante esta actividad será honrado con la visita del mismísimo presidente de la República, Martín Vizcar, por lo que será realizado el 2 de enero. La instalación inicial que realmente debe estar en cada una de sus instituciones, pero lo que nosotros, la población, considera el acto muy importante de cambio de mando del doctor Vladimir como hija o aquino para impulsar grandes proyectos de la región Junín. Asimismo, el 1 de enero del 2019, al igual que en todas las regiones, se deberá realizar el procedimiento protocolar dentro de las instalaciones del gobierno regional de Junín, como lo manda la Ley de Gobiernos Regionales y el Decreto Supremo número 096-2005-RE, en la que se establece que los gobernadores regionales deben respetar cuatro principios durante el acto de juramentación o ceremonia de toma de posesión de gobernador regional. La autoridad deberá juramentar el 1 de enero del siguiente año a su elección. También debe realizar la ceremonia en su sede institucional. La toma de juramentación la realizará el consejero electo de mayor edad. También se debe respetar los distintivos de su cargo, banda de color granate, llano e incluir una sola pera. En caso de que se violara alguno de estos principios, el procedimiento protocolar de la juramentación podría ser invalidado, porque según el consejero de la provincia de Chupaca, Ciro Samaniego, y también alcalde electo del distrito de Aguac, quien será el anfitrión de esta celebración, será el 2 de enero la juramentación o cambio de mando del gobernador regional. De acuerdo al protocolo del presidente de la programación, nos anunciaban que realmente debería estar el presidente de la república. Esto y realmente la coordinación del gobernador electo, va a venir embajadores personales muy importantes, es por ello que la expectativa es grande. Sin embargo, el diario Gestión ha difundido que el 99% de los gobernadores regionales y alcaldes actuales juramentaron en el cargo de forma errónea. Esperemos que esta no sea una primera y mala impresión que el gobernador deja a la población juninense, siendo esta su segunda oportunidad que el pueblo le dio para gobernar mejor que su anterior gestión, la cual terminó con serios cuestionamientos.